Nunca se llega a aprender algo nuevo. Siempre hay novedades, siempre hay innovaciones, siempre hay cosas que podrían servirnos a nosotros en lo personal, en lo familiar, en lo emocional y particularmente en nuestros trabajos y en nuestras fuentes de ingreso. Y ahí están, en Internet y en los libros, todas las novedades que hay que aprender que nos interesen, desde luego. Y le voy a sugerir algo para que, como buen estilócrata, logre usted el éxito de lo que pretende. Escriba claramente lo que quiera aprender. Escríbalo en un cuaderno. Lo que quiero aprender es lo siguiente, dos puntos. Y va usted a poner renglón por renglón qué es lo que quiere usted aprender. sea esto lo que sea, sea esta la materia que sea, póngala por escrito. Y enseguida, acerque información del tema. Búsquela en todos lados, entre amigos, en charlas, en Google, en YouTube, con amigos, en libros, en chismes, como usted quiera. Pero busque información y haga todo un resumen de esa información debajo del primer punto que escribió usted, qué es lo que quiere usted aprender. Y de esa manera va usted haciendo un método para realmente aprender eso que quiere usted aprender. Tiene que simplificar todo lo que ha leído al respecto, al respecto de estos temas. Ya que usted reunió toda esta información, simplifíquela. léala, asimílela, compréndala y simplifíquela. De tal manera que un un chaval de 12, 14, 15 años la pueda entender. y enseguida preséntela de una manera más profesional para que cuando le explique usted a una persona mayor o a una persona colega de usted lo que usted ha escrito porque quiere aprender y toda la información que reúne al respecto, esta persona que está al nivel de usted o a lo mejor más arriba lo puede entender perfectamente. Esto le va a enseñar a usted dos cosas. Primero, a manejar un lenguaje muy sencillo que entiendan todos. Y segundo, en el caso de cuando usted ya expone el tema con un experto, puede utilizar los términos y los lenguajes ya propios del tema y que lo puedan entender muy bien y que además refleguen de usted el conocimiento y el trabajo que se tomó usted para poder hacer esta exposición. Eso es muy eso es muy sencillo. Bueno, no es muy sencillo pero eso es algo que que tiene que aprender a hacer. Mire, créame, ya escribió usted lo que quiere aprender. Ya escribió usted todo lo que usted investigó acerca del tema. Ya lo resumió. ya lo presentó en palabras muy sencillas. Ya lo presentó en palabras menos sencillas. Ya lo presentó a niños para ver si lo entienden y a colegas o compañeros o amigos. El último punto es presentar toda esta investigación que hoy hizo usted acerca de lo que quiere aprender y exponer el tema que quiere aprender con todo eso que usted ya aprendió acerca con un auténtico profesional de este asunto. Si el profesional entiende a usted lo que usted le dijo a usted por muy buenos pasos y además con toda seguridad va a obtener una retroalimentación prácticamente gratuita acerca del tema que usted está exponiendo porque seguramente usted va a exponerlo a alguien que sabe más que usted que tiene una jerarquía un grado, dos grados o diez grados arriba de usted y mejor porque entonces va a obtener una retroalimentación mucho más vasta y mucho más enriquecedora. Mira, yo soy Ricardo Domínguez y esto es Estilo Cacia y esto aparentemente no es un tema de estilo porque no tiene nada que ver ni con los colores de las camisas ni de las corbatas ni de los sacos ni de los cortes de pelo ni de las fragancias pero el estilo es lo que uno es el estilo es lo que uno sabe el estilo es lo que uno hace y esto que le acabo de decir se integra justamente en esta sección en lo que uno es y en lo que uno sabe y en lo que uno quiere hacer. Soy Ricardo Domínguez y es de Supremal de Estilo Cacia.